Buen mediodía para todos, bienvenidos, este es el flash de noticias de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. Esto es el Orden del Día. Lo que fue y lo que vendrá. Orden del Día, por Diputados TV. Y en el marco de un nuevo aniversario del inicio del último golpe cívico-militar de nuestro país, recordando aquel 24 de marzo de 1976, se presentó una obra de teatro en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue organizado, convocado por los legisladores, entre ellos la diputada Karina Ramos, con quien hablamos, y nos contó sobre la idea de este tipo de acciones. Trabajando acá con los chicos, particularmente con la obra El Difuntito, que hoy vamos a tener la posibilidad de disfrutarla dentro del recinto de la Cámara, dentro del marco también de un montón de actividades que estamos llevando adelante en esta gestión, presidida por el Diputado Angelgiano, en el cual, bueno, hay una apertura, sobre todo a la comunidad, en el recinto particularmente, que nosotros entendemos que es la Casa del Pueblo, de que se puedan generar ese tipo de propuestas culturales, y con una mirada, sobre todo, comunitaria, ¿no? Donde puedan participar y que puedan acercarse los vecinos y vecinas de la ciudad y otras localidades también de la provincia de Entre Ríos. Y, bueno, especialmente para los estudiantes secundarios, la lluvia del día de hoy no nos acompaña, sabemos muchas veces que los jurices tampoco por ahí asisten a las escuelas en estos días, pero, bueno, entendemos que fue una propuesta muy importante para lo que es el marco del mes de la memoria, y como una propuesta también, bueno, generada desde la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Esta obra de teatro se va a difundir en otras oportunidades? Estamos trabajando, sí, con, además, lo que yo quiero también rescatar, que con todo el equipo de la Cámara de Diputados y Diputadas, estamos trabajando fuertemente con todos los actores, artistas, particularmente de la cultura comunitaria. Entendemos que es una oportunidad que tienen nuestros artistas, propiamente de la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos, para poder mostrar todo su arte, desplegar su arte y, sobre todo, compartirlo con los vecinos y vecinas que puedan conocer estas propuestas, que son nuestras y que, además, son sumamente valiosas para poder disfrutar. El Difuntito fue la obra elegida por los actores de Teatro por la Identidad para presentar en vísperas de este nuevo aniversario del 24 de marzo. Con algunos de ellos estuvimos dialogando. Bueno, la historia está inspirada en el mito de la difunta Correa, la leyenda popular, escrita por Leonel Giacometo, que es un autor, un dramaturgo de la ciudad de Rosario. Y nosotros, bueno, es una obra que está dirigida para el público adolescente, en este caso, y trabajamos mucho con el tema de la identidad. Y, bueno, justamente este tema nos propone también hacer un debate, una charla sobre de dónde venimos y la identidad que tenemos cada uno. Entonces, el hijo de la difunta encaja perfectamente para preguntarnos sobre la identidad, porque se conoce el mito de la difunta Correa, que es de esta mujer que muere en el desierto, pero no se conoce qué pasó con el paradero del hijo. Entonces, el autor se hace esa pregunta y a la vez la transporta a la obra. Y nosotros intentamos hablar sobre eso, sobre la identidad, y hacernos estas preguntas. Ahí se pone el foco, ¿no?, en la identidad. Sí, el foco es la identidad, bueno, porque estamos en el marco de la Semana de la Memoria. Es un texto que pertenece al catálogo de Teatro por la Identidad, que es un catálogo del Instituto Nacional de Teatro. Y, bueno, el foco está puesto ahí, en lo que dice el compañero Toby, en preguntarnos de dónde venimos, digamos, ¿no? ¿Qué significa para ustedes estar aquí en el recinto? No es habitual, ¿no? No es habitual, la verdad que, bueno, es importante poder estar acá, ocupar este tipo de espacios, y sobre todo con el teatro, ¿no?, y el teatro popular, que es lo que hacemos nosotros. Y estos espacios que puedan ser ocupados también por la comunidad, ¿no?, en este caso por los estudiantes, a quien está específicamente dirigido esta semana, digamos, ¿no? Y, bueno, eso nos parece como reimportante poder ocupar el espacio y que la comunidad pueda acceder también de forma gratuita, y eso es bárbaro. Estamos comenzando una nueva semana en la que habrá sesión en la Cámara Baja, pero también las otras actividades que ahora les contamos en lo que vendrá. Este martes se reúne la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Será para analizar el proyecto de ley que propone modificar artículos del Código Fiscal. Estarán invitados Hugo Balay, Ministro de Economía de la provincia, y Germán Grané, Director Ejecutivo de ATER. Conocen más sobre la Cámara de Diputados. ¿Cómo se eligen los diputados y diputadas? Los diputados y diputadas se eligen directamente por el pueblo de la provincia en Distrito Único. Un sistema de representación proporcional determina cuántos corresponden a cada lista, pero asegurando la mayoría absoluta de las bancas al partido que obtuvo más votos. Se elige también una lista de suplentes por cada partido o agrupación para reemplazar a quienes cesen en su mandato por muerte, renuncia u otra causa. En caso de que se deba reemplazar a los diputados o las diputadas de la minoría, se incorporan los candidatos o candidatas titulares que siguen en la lista. Conocen más sobre la Cámara de Diputados. Es tu derecho. Cuando irrumpió la oscuridad, acalló las voces que resonaban en los pasillos y las dejó sin aire. Anuló debates, negó derechos, coartó libertades e impuso cómo pensar, cómo hablar y cómo hacer. Afortunadamente, siempre hubo quienes mantuvieron una llama encendida de esperanza y que la supieron resguardar de los tantos intentos de apagarla. A 40 años del retorno de la democracia, nunca más oscuridad. Nunca más silencio. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más. Hicimos hasta aquí el orden del día, el flash de noticias de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Gracias, como siempre, nos reencontramos en el panorama del próximo viernes. Lo que fue y lo que vendrá. Orden del día por Diputados TV.